¡Hola Juego Amigos! ¿Cómo están? Yo soy Marisol y bienvenidos a un capítulo más de juegos, juguetes y coleccionables. El día de hoy tenemos esta chulada de nuestros amigos de Mattel. Es un Rayo McQueen que vamos a averiguar bien qué hace. Yo la verdad tengo mucha intriga porque dice que sigue el trayecto que uno le predispone, pero vamos a ver bien cómo es. Es el primer Rayo McQueen con tecnología de touchscreen. Como pueden ver en algunas partes de la caja, se las voy a voltear a este lado. Tiene una pantalla touch en la parte de la cajuela, que me imagino yo es ahí cómo podemos marcar el trazo del trayecto, pero bueno, vamos a averiguar bien. Algo muy importante que recalca la caja, que esto se los quiero mencionar de una vez. Este Rayo McQueen necesita actualizaciones en determinado momento. Y aquí abajo viene un link directo a la página de Mattel donde se puede hacer eso, por lo cual necesitarán un cable USB para hacer esa actualización, pero vamos a ver después de qué va eso. Así que acompáñenme a abrir este increíble Rayo McQueen. Y bueno, ahora sí con herramienta un boxeadora en la mano, vamos a ver de qué va esto. Tiene ciertas cintas adhesivas. Ahí está, ya lo perforo. Quiero con mucho cuidado porque qué tal que va en medio rayito y no, pobrecito. Le vamos a dar un rayón que no den. Esto de este lado, ¿ok? De abajo, sí, de abajo lo viene sellado. Más fácil de abajo. Está gruesa, la cinta. Con cuidado. Intentamos estar... ¡Oh! ¡Qué mágico! ¡Vean nada más qué guapo Rayo McQueen! Está muy bonito el coche. Vamos a sacarlo. Vamos a darle la vueltita. A ver qué tenemos que hacer para sacarlo. Ok, creo que viene sellado por abajo. Ah, miren. Aquí trae una flechita como de abrir. Vamos a seguir para que vean ustedes. Y... ¡Tarán! Aquí está todo. El instru... ¡Wow! ¡Qué buena onda! Vienen instructivos en diferentes idiomas. El cable USB, mucho, muy importante. Y los sellos de seguridad que amarran a nuestro querido Rayo McQueen. Ok. Ok. Vamos a voltearlo. ¡Qué bien cuidada está la presentación! Porque eso es... ¡Wow! Creo que me encantó como lo empacan. Que te lo protegen demasiado. Pero aún así, haces esto y tienes la caja intacta. ¡Wow! Vamos a ponerlo de este lado. Tenemos lo básico, que es nuestro querido Rayo McQueen. ¡Veanlo qué guapo! ¡Good job! ¡Chin, chin! Ganando corazones y copas pistón. Y tenemos de este lado el cable USB y el instructivo. Así que vamos a ver cómo se juega con este increíble Rayo McQueen. Tengo mucha curiosidad. Y así es como se ve nuestro guapo Rayo McQueen. Vean nada más. ¡Qué chulada! Está pesadito. Sí pesa, la verdad. Las estampas, bueno, todo lo que trae alrededor son stickers. Eso está interesante. Y bueno, las llantas están súper padres porque aparte de ser de plástico, estas en medio tiene otras llantas. Y aprovechando que estamos en esta zona, aquí van las baterías que nosotros ya pusimos, ya colocamos. Y vamos a ver cómo es este increíble Rayo McQueen. Aquí está la pantalla. Aquí. Y el botón de encendido. Así que vamos a ponerlo de ladito para que lo vean todo. Y... Ok. Ok. ¡Qué chido! ¿Vieron? Movió la boca. Tiene un plástico diferente al de todo el coche porque aquí mueve la boca como en la película y mueve los ojos. Y bueno, aquí atrasito tiene sus luces. Y vamos a esta parte de la pantalla. Ya está muy listo para correr. ¡Oh! ¿Dónde está mi pincel? ¡Wow! ¡Hola Rayito! Bueno, rápido. Aquí atrás... Aquí atrás de la pantalla vienen los idiomas. Vienen inglés, francés, español y portugués. Elegimos nosotros español. Y bueno, aquí vienen diferentes opciones. Trae musiquita de fondo. ¡Qué padre! ¿Qué sigue? Yo diría. ¡Ya ha dado la carrera! ¡Wow! ¡Qué chido! Ok. Si se dieron cuenta de lo mismo que nosotros, al cambiarle la configuración del idioma, cambia incluso la voz de Rayo McQueen. ¡Sí, probamos una piscina diferente! ¡Wow! ¡Qué padre! Ok. Tiene tres modos de juego. Tiene, él juega las carreras que son carreras que uno ya tiene hechas, las últimas tres ya hechas. Personalizado, que es crear una prueba. ¡Wow! O cuento, que es como un modo más elaborado. ¡Ya ha dado la carrera! Ok. Vamos a dejar la rayita aquí. Y vamos a hacer lo importante que es... ¡Está muy emocionado! Ok. Vamos a personalizar nuestra propia pista. Viene el menú aquí. Personalizado, pista de carreras. Carreras ya hechas. Cuento. Y personalizado. ¡Adelante! Ok. Aquí en este espacio, yo determino cómo va a ser la ruta. Entonces, vamos a hacer un pequeño zigzag. ¡Genial! ¡Vamos a correr! ¡Eso siente a tener estilo! ¡Genial! ¡Vamos a correr! ¡Estoy listo! Ok. Te pide el tamaño del cuarto. Si es un cuarto pequeño, mediano o grande. Vamos a hacerlo chico nosotros por el espacio de aquí. ¡Qué necesitante! ¡Oh! Ok, kilometraje. Dice cuánto combustible debe tener para, yo creo, llevar a cabo este trayecto. Y el aceite igual. Vamos a ponerlos a la misma. Solo lo sabremos y contestamos. ¡Oh! ¿Qué necesitamos? Tres. Dos. Uno. ¡Ya! ¡Ah! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Ah, ok! Le puse menos del que necesitaba. ¡Ah, no, 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 no! Ok. ¡Hora de sumar algunos kilómetros! Y te responde según la acción que hiciste. O sea, si te dice que no le pusiste. ¡No, no, qué padre! Ok. ¡Oh, sí! ¡Me estoy controlando! Vamos a poner esto listo. Tres. Dos. Tengo un poco de ansias. ¡Ah! ¡No! ¿Y mi rayita? ¡No! ¡Mi rayita, no! ¡Hagamos un par de ajustes! Sí, vamos a hacer ajustes, Ray. Vamos a cambiar la ruta. ¡Ah! 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 Vamos a hacer algo más simple. ¡Hachamos un gran equipo! Vamos a la página de bienvenida. ¡Ok! Se movió más de lo que pensé. Ok. Personalizado. Segura imaginación, corro en ella. Vamos a hacer otra. Otra más simple. Sí, me puse muy completa. Ajá. ¿En diagonal o en círculo? Mmm... ¡Le gusta mucho ese diseño! Un círculo chiquito. ¡Ya quiero correr en tu lugar! Vamos a ponerlo aquí. Chico. ¡Te voy a llenar mi saque! ¡Muy bien! ¡Veamos si funciona! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Ya! ¡Woohoo! ¡Lo logramos! ¡Wow! ¡Vean esto! Quiero que vean esto. Empieza a decir, ¡Chao! Porque ganamos una copa pistón. ¡Wow! ¡Uy! Detrás. Vean. Ok. Entonces... Tomar un descanso de las carreras. Ah, bueno. Rápido. Aquí atrás, en el menú, viene página de bienvenida, afinación o volver a jugar para volver a jugar es que se repita este circuito. Afinación, pues lo que ya vimos. Modificar, que si queremos que sea un cuarto más grande, un cuarto más pequeño, o la gasolina y todo. Página de bienvenida es lo que nos da pie a elegir los diferentes modos de juego. ¡Está bien padre! ¡Está bien padre! Última. Hacemos una última. ¿Lista? Ok. Que se repite la misma. ¡Hacemos un gran equipo! Vamos a poner un poquito más atrás. ¿Also qué ha dichoPS? Sí. ¿Algo hay cuatro ciclómetros? No lo sé. Hay que probarla. Ahí va. Tres, dos, uno, Muy bien, pues celebrando junto con el Rayo McQueen Que ganó su carrera Nosotros nos despedimos juego amigos Espero les haya encantado igual que nosotros Está increíble este Rayo McQueen De nuestros amigos de Mattel Vamos a apagarlo porque quiero que vean también La magia que hace Solo unos tiempos más Y ya Así es como se apaga nuestro querido Rayo McQueen De nuestros amigos de Mattel Está increíble Yo me despido juego amigos Soy Marisol y nos vemos en la próxima Adiós Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Gracias por ver el video.